¡Suscríbete! El sabor es bastante refrescante y rico Ok, y aquí desde el Café Miranda Lo vamos a hacer nosotros Estamos justamente en el Museo del Café Así es Aquí es súper chévere Usted va a ver cuál es todo el proceso Que tiene que llevar el café Para que llegue al punto de estar en su mesa En una tacita súper rica y de mucha empaque Correcto, sí Máquinas antiguas Máquinas para seleccionar Para evaporar el café Y un montón de cosas acá Así que les invitamos que vengan Para que conozcan de la historia del café ¿Verdad? Que por mucho tiempo El Salvador lo hizo estar Bien elevado en el mundo con el café Andábamos arriba con el café Sí, andábamos arriba Ya lo encantaron Pero igual se está produciendo siempre un café muy bueno Acá en El Salvador Chef, ¿cómo se llama lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un delicioso coctel de camarones En salsa rosada con melón Para esta deliciosa receta vamos a necesitar 6 onzas de camarón Previamente de venado limpio, ¿verdad? Y bien seleccionado Vamos a necesitar melón Alrededor más o menos de una taza de melón Más o menos Tiene que ser maduro ¿Verdad? Vamos a necesitar media cebolla Tiene que ser maduro el melón El melón No el que cocina No, no el que cocina O también Maduro le dicen como una persona Que se quedó como bien pícaro Bien pispireto Dicen Pusimos un poco de sal Para que nosotros pasemos los camarones por ahí Y la sal le va a realzar el sabor al camarón Y no nos va a quedar insípido Muy bien Bueno, en este proceso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente Vamos a incorporar nuestros camarones No vamos a dejar que pase mucho tiempo Si solo con sal No vamos a dejar que pase mucho tiempo Porque al dejarlo mucho tiempo El camarón va a quedar talludo ¿Verdad? Talludo De verdad Sin sitio Y sin sabor Yo quería que haya que dejarlo No, lo vamos a dejar No Mira chef Una pregunta Yo creo que usted El camarón lo limpia completamente Sí ¿Por qué hay que limpiarlo completamente? ¿Es siempre necesario? La verdad que es necesario Porque lo que se retira Es una vena del intestino del camarón ¿Verdad? Entonces Hay que limpiar Porque es donde tiene toda la suciedad El camarón Ah, saborcito Algunos Algunos prefieren Algunos dicen que eso es lo que le da el sabor ¿Verdad? Algunos preferimos así De un solo Así como los chacalines ¿Ya probó los chacalines de Río? Muy buenos Muy buenos los chacalines Con limoncitos Sí Son buenísimos Muy buenísimos Ya está cambiando de color el camarón Y que así sea en el punto que lo queremos Aquel punto tronador Cuando usted lo muerde Siente todavía lo jugoso del camarón Y no es aquello así como Ayudo Aguado Ajá Que se pasa de crución O sea, hay lugares donde generalmente lo dan así Los colteres de camarón Ya bien pasados De cocción ¿Verdad? Ah, pero eso es muy bueno, ché Muy, muy Bueno Recuerde usted Comprar a donde más Sí Donde esté fresco Sí, vea que los productos se mueven todos los días Aunque a veces fíjense que es mejor comprar caro Pero usted está comprando un producto bueno seguro ¿Verdad? Que no se va a enfermar Porque ante todo uno tiene que ver de no enfermarse usted, su familia ¿Verdad? Y si usted va a hacer este corte de camarón en casa Hay invitado a personas, recuerde preguntar si es alérgico al camarón o algo ¿Verdad? Porque Se le va a ahogar Sí, se le va a ahogar O tenga un par de pastillas así para alergia Sí, correcto A veces hay gente que toma una pastilla antes de comer algo que le da alergia y después ¿Verdad? Para poder disfrutar Tomar pastillas está de moda ya Sí, sí Y una pregunta, yo estoy aquí, me imagino que esta agüita ha quedado como saborizada ¿La vamos a usar después? No, esa ya no la vamos a utilizar, hay gente que sí suele utilizarla ¿Se puede guardar borrego? Ahí le echa salita en un consomecito ya le queda una sopa de camarón Sí, ahí puede ser una sopa de camarón Ah, ok Siguiente paso, chef Bueno, el siguiente paso ¿Ahora voy a retirar esto? ¿Ya no la vamos a usar? No, ya no El siguiente paso que vamos a hacer Vamos a agarrar nuestro melón Y lo vamos a cortar un poco más fino Siempre hay que hacer un poco pequeños los cortes para que vayan casi acorde al tamaño del camarón Bien, bien tropical Bien tropical Bien tropical Siente ese sabor Sí, correcto Aunque, chef, nos deja como de dar, como de dar, como que, que extraño Qué extraño el sabor Los camarones, el melón, o sea, no es muy común No, pero yo le aseguro que es un sabor diferente Bueno, esta receta yo la aprendí de un amigo, Manuel Vides ¿Verdad? Conocido como el Mani Para quien yo trabajé un tiempo Y en el restaurante de él se hacía ese, ese cóctel Y era uno de los más buscados por las personas Ah Un saludo para Manuel Vides hasta allá, a Canadá ¿Se trabajó en Canadá, chef? No, él está viviendo en Canadá Él cuando radicó aquí en El Salvador, aquí fue donde yo trabajé con él Ah, mira qué chévere Bueno, esto, esto, de verdad, va a ser interesante Va a ser interesante todo lo que estamos haciendo Y queremos aprovechar en este momento para invitarle a ustedes, señores Que estén en su casa, a usted caballero A los muchachos que están a punto de irse para la universidad Que no se vayan sin antes darle like a la página primero de arriba, mi gente Claro, pero también el chef tiene un, un, un restaurante Donde también cocinar es súper rico Correcto, así es Ahí lo que quieren, es el espuyazo grill Ubicado en la zona rosa Especialistas en carnes y mariscos Así que les invitamos a que se acerquen Y si se acerquen a algún tipo de evento o algo Con mucho gusto puede buscarnos como Los Tres Pimientos también Catering Service, verdad, en la página Así que estén pendientes porque tenemos buenas promociones Bebidas al 2x1, música en vivo Así que, sí, todos pendientes Y nos va a encontrar todas las promociones Todas las promociones para las personas que les gusta el bossa nova Verdad, el chill out Nosotros tenemos ese tipo de música para ambientar el lugar Hasta llorar me hizo, chef, ahorita Pero con la cebolla Ah, bueno, con la cebolla Ok, chef, bueno, muchísimas gracias, chef Ahorita ya vamos a ir a la pequeña, al primer corte que tenemos aquí en la Ruta del Sabor No sigan antes, darle saludos a toda la gente de la colonia Bello San Juan que siempre están pendientes Así es Sí, mi estimado chef, para ni esperanza, ¿verdad, chef? Mi esperanza, niña Julia, Anabel Mi esperanza no chineaba en la guardería, ¿verdad? Sí, ahí les damos un saludo Mi esperanza, chef Se lo sonaba A mí me ponían una silla viendo la pared Se lo sonaba A mí me ponían una silla viendo la pared porque decía que era mal portado No, no, chef El mejor portado del mundo Vamos al primer corte de esta Ruta del Sabor Sigamos picando Ya me ponían miedo a la pared con la silla Desde acá, desde Café Miranda Súper bonito, un lugar que se lo recomendamos también para que venga a pasear A veces uso de desayunito Es súper chévere para cualquier actividad también que tenga Se lo recomendamos y tiene un paisaje muy bonito Vamos a un corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!